Luego de la conferencia de prensa del presidente de la comunidad campesina de Chonguyape, Lázaro Rodas, los representantes del Frente de Defensa de la Reserva Ecológica de Chaparrí, desvirtuaron la defensa del dirigente pidiendo que presente las pruebas necesarias para sustentar su posición. La comunidad ha señalado que la venta de tierras no se ha dado en su posición. ¿Qué fue la manera anterior? Bueno, lo ideal es qué pruebas ha presentado al respecto, porque básicamente siempre habla y no hay ninguna prueba de todo lo que dice. Nosotros tenemos infinidad de documentos que demuestran que ellos sí han vendido terrenos en la comunidad. Es más, inclusive muchos de ustedes han hecho cobertura, por ejemplo, la lotización del 2016 en el Tinajones. Es durante su gestión. Eso fue en mayo. Más de 300 hectáreas en torno a la tasa de reservor de Tinajones lotizadas. Las cuadrículas ahí, con nombres inclusive. Y él está dentro de la lotización. Inclusive hay fotos, él liderando la lotización. Y cómo que no ha sido en su gestión. Mantiene su denuncia por la invasión de terrenos en la Reserva Ecológica y los incendios forestales que han ocurrido en la zona, cuya autoría sería de los propios invasores. Bueno, ustedes han estado en el terreno. ¿Qué le puedo decir? Tenemos fotos satelitales, tenemos imágenes que refrendan todas las denuncias que se han ido haciendo. Y básicamente, ahí están los desmientes. Hasta los mismos informes del CERFOR, del CERNAN, hablan de que hay una preocupación. Es más, el lamballe que se está organizando, en función a todo lo que está sucediendo, últimamente están organizando una brigada contra incendios, etc. O sea, si no hubiera realmente una razón de ser, bueno, yo creo que el Estado no estaría loco para ejercer un gasto del poco que tenemos para impulsar todas estas medidas de protección. Finalmente, rebatieron el argumento de que la actual directiva de la comunidad campesina no tiene relación con la familia Cruzado, acusada de extorsión y asesinato en Chongoyape. Bueno, tenemos documentos de asambleas donde ellos han convocado y están firmando como comuneros las hermanas Cruzado. Se los podemos alcanzar para sus redacciones, para que las tengan. Además, en esta asamblea estuvieron presentes los congresistas, estuvieron presentes todas las autoridades y trataron de sorprender a las autoridades ingresando a esta gente como comunera. Además, estas señoritas Cruzado, que si bien por el hecho de ser mujer no necesariamente no son peligrosas porque tienen también denuncias por abequear, etc., estaban en la puerta como parte de la ronda que ellos habían traído y habían organizado para impedir el ingreso de las personas que ellos consideraban supuestamente peligrosas o su objetivo que era desaparecer la Reserva de Chaparrí.